Hola que tal gente de youtube, facebook que nos ven como estan el dia de hoy, estamos listos para un nuevo video para el canal y el dia de hoy estamos jugando en la tragamonedas fruit cocktail, vamos a ver si nos alcanzamos a llevar un buen premio amigos que vamos a jugar con 500 pesitos amigos, vamos a empezar a ver que tal nos va en esta maquina amigos que de repente me ha soltado buenos premios y saben con que me he rifado aqui, me he rifado doblando amigos, recuerden que si logras doblar 5 veces seguidas la maquina te suelta un bonus especial, es un premio que yo la verdad muy recientemente me alcance a enterar de su existencia asi que sin mas vamos a darle, si se dieron cuenta no nos ha caido todavía ningun premio completo los que han caido han sido premios bajitos y la cereza cae en su segunda vez amigos muy rapido 200 pesos, ya nos alcanzo a quitar otra de la cereza, que es buena amigos al minimo nos alcanzo a soltar una blusecita y nos da, perdimos 200 muy rapido amigos ahora si les estoy fallando y en el doblez tambien, vamos a cambiar la puesta un poco vamos a poner el durazno por 10, vamos a poner estos 3 por 10 a ver y vamos a poner por 10 el coctel la sandia y por 5 amigos, son una apuesta de 10, 20, 55 pesos a ver si aqui si nos cae algo, porque hace rato amigos de plano nada de nada de, soltó una lucecita ahi esta papa, nos alcanza a recuperar bastante bien este premio si vemos que empezamos a tomar ventaja vamos a ir subiendo la apuesta poco a poco que ni siquiera hemos podido recuperar nuestro dinerito y la huevo amigos 200 varitos, con esa nos recuperamos muy fácil se dieron cuenta, apostamos los 6 premios ahorita tenemos apostado de igual manera 6 pero bajamos bastante no quiso soltar nada en este caso perdemos bastante perdemos 35 varos porque este como se llama ahi esta papa cuando nos cae un premio bajito perdemos 35 porque? porque nuestra apuesta total es de 55 amigos ahorita voy a subir la apuesta completa vamos a ver si nos rifamos por 30 o por algo y voy a tratar de rifarme para sacar el bonus cuando dobla 5 veces y ahi esta, van 2 3 hijo de su ay sabio porque si doblan las 5 veces con eso tienes te ganas mas de 1000 varos entonces claramente si es una buena opcion amigos vamos a doblar los premios bajitos y los demas pues vamos a seguir jugando ya como que alcanzamos a recuperar vamos ganando 44 pesos no es mucho pero a ir perdiendo la neta que si agradecido ahi esta papa asumecha amigos cuando suelta suelta fíjense ya tenemos ganado una buena lanita es hora de subir la apuesta y vamos a ponersela vamos a dar unas cuantas vueltecitas mas irá vamos a dar esta y una mas y si no cae nada vamos a subirse a lo doble y ahora si cayo la cerecita ahora si no nos dio ningún pesito extra vamos a darle amigos vamos a ver si le damos un vaciadon de aquellos ahi esta ahora no con esta apuesta sigue cayendo tampoco es bueno moverle cuando sientes que esta soltando porque hay veces que la apuesta que le vas a poner amigos no va a rendir frutos y mejor hay que aguantarse si vemos que ya no cae nada es entonces el momento para cambiarle amigos ahi wey ultima vueltecita y ahora si creo que me voy a rifar amigos mira valio que eso habiamos ganado 350 casi 400 vamos a ver amigos es 20 110 de apuesta mira y volvio a caer la cereza ale que es amigo esta papá esta soltando muchas lucecitas me cae y no vuelve a hacer tomar la ventana pero en si los premios no han caido a ver si nos alcanza a caer el barcito 300 baritos tenemos de vuelta y la huevo papá si subimos hasta los 1000 1300 amigos vamos a cambiar la apuesta y le vamos a poner a lo máximo que aquí a lo máximo se puede por 30 amigos vamos a darle amigos dale que eso mira ahora ya han ido doblando ay 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 esa cereza amigo la única cereza que hay en todo el juego y es la que está cayendo dale que eso y las seguiditas papá para que no te andes ya no sé si bajar la apuesta o dejarla así como está pero no amigos desde el principio hemos batallado bastante y la otra vez la cereza se está manchando amigos en serio con ese premio cae la cereza luego un premio bajito se supone que va a caer la cereza según su algoritmo o a lo bueno que no me encanta no tener la razón justamente cuando yo mismo me estoy echando la sal al caso tenemos tres vueltas y a lo mucho a huevo a su mecha me alcanzó a salvar bastante esa fresa amigos premios grandes por favor premios pequeños amigos lo bueno que son tres me alcancé a recuperar amigos fíjense hace rato estuvimos bien cerca de los mil y ahorita estamos batallando con 800 ya sabes si llegamos a 1300 subimos la apuesta a lo máximo amigos si ya no me da una ráfaga de cerecitas si se puede amigos la neta lo necesito y ahorita no vamos a entrarle al bonus vámonos me sirve ahí está papá ay güey amigos fíjense yo pensé que iba a perder porque ya teníamos solo 200 pesos y se alcanzó a recuperar la cosa ay 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 voy a bueno vamos a ver si nos vuelve a caer voy a cambiar la apuesta ay 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 amigos fíjense la sand la pera amigos iba a decir la sandía la pera no la tengo apostada y si hubiera caído me hubiera aguitado ay güey les digo yo mismo me echo la sal no he podido ganar no he podido duplicar ni siquiera mi dinerito vámonos vámonos huevo papá vámonos a su mecha amigos me alcanzó a caer el bonus amigos ay güey amigos como amo esta canción me cae amigos en serio amigos para los que ya no la habían escuchado amigos ahí está con todo ay güey tenía rato que ya no me caía ese premio está en 450 bastante bueno me salvó el bonus amigos en serio que si amigos porque no no podía avanzar más el premio que saben que normalmente no me cae amigos y creo que ya tiene mucho que no he podido ganar es el fruit king o que vendría siendo el bar amigos ese si no me ha caído amigos y siempre lo ha puesto y no me cae a ver un chingo me cae mira justamente tenemos 1200 hay que seguir jugando saliendo bien ahí está papá por un pesito tenemos 2300 pero no son los 1300 está papá vámonos a la apuesta máxima amigos con una vez que nos caiga ya chingamos o si nos cae una fresa no confío mucho y le voy a poner por 10 a ver si no me arrepiento ay 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 si bajo hasta los 800 voy a quitar la apuesta ahí está volvimos a recuperar los 1300 pero esto si se siento que va a estar pesadita esta apuesta no me había caído no me había caído casi la este la pera pequeña primera vez ay 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 no si amigos está enfocada en trancearme ahí está a su mecha me alcanzó a recuperar las vueltas pero no va nada bien esto a mi 1149 si cae muchas veces la cereza en esta máquina amigos a huevo papá ay huella amigos 1400 casi 1500 casi vamos a ganar mil pesitos y creo que nos vamos en 12 en 1600 si ganamos amigos vamos a ver son casi 1500 a ver si nos alcanza a caer un premio son aquí nos cae premio pequeño vamos o que nos caiga la cereza amigos porque cuando nos caen premios bajitos nos alejamos pero no mucho ahí está mínimo mínimo amigos si se puede amigos si se puede yo digo que si se arma vale que eso amigos en lugar de que vayamos avanzando hacia enfrente vamos hacia atrás otra vez la cereza nos quita toda la apuesta y otra vez va a cereza sandía cereza sandía dos veces sandía última vueltecita voy a bajarle a 20 amigos vámonos amigos ay 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 amigos vamos a bajarle a 20 para recuperarnos un poco porque de plano no agarra vamos a ponerle por 10 y vamos a ponerle por 10 también todos los premios apostados vale que eso a su mecha me lo dio de 40 amigos si no lo hubiera apostado no me hubiera dado nada amigos salvagota no sé ni cuánto es de apuesta pero pasa de los 100 no 20 40 son 30 60 100 130 amigos a su mecha me está salvando las lucecitas extras pero vamos un poco mal amigos subimos hasta los 1000 otra lucecita tenemos 999 las fresonas amigos también ahí están pero no hombre barcito papá y lo aposté por 10 amigos dale queso así wey amigos mira nos alcanzamos a ir con 579 vamos a hacer una segunda partecita a ver si alcanzamos a remontar esto porque claramente teníamos ya casi 1000 pesos ganados pero se me complicó bastante de último momento así que esperen la segunda partecita nos vemos adiós amigos